Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Velo y el día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos de elector en un book pack que encontré en la cueva de Childs hace algunos días. Y vamos a empezar. Y antes de pasar a las consignas, no se te olvide de suscribirte si no lo has hecho en el botoncito de aquí abajo. Y estoy pensando en cambiarle el canal, no, no el canal, en cambiarle el nombre al canal. Y ahorita la propuesta que me dio el novio y que me gustó fue Velo entre historias. Si les gusta, déjenme sus likes para saber que es un nombre que está cool y que representa lo que vemos en este contenido. Y si no, déjenme también abajo opciones de cómo ven llamándose este espacio que tenemos por aquí. El derecho a no leer. Un libro que no hayas leído pero cuya adaptación cinematográfica te haya gustado. Hay varios. La más reciente es que vi la serie de Netflix de Sombra y Hueso y no he leído los libros. Que ya voy a leer el primero por cierto, espero en el vlog pronto. Pero por mucho tiempo los primeros libros que se venían a mi mente aquí era El Señor de los Anillos. Yo vi las películas antes de leer los libros, sigo sin terminar el tercero o leer el tercero más bien. Y soy de las que prefiere las películas a los libros, pero... El derecho a saltarse páginas. Un libro que hayas leído buscando solo lo interesante. Aquí me pasa con relecturas y con relecturas que leo constantemente. Un ejemplo muy claro de esto es algunos de los libros de la saga de Harry Potter y también el libro de romance histórico que no le recomiendo a nadie, pero que sigo leyendo algunas partes porque es un placer culposo que no he podido dejar. Que se llama Cuando tú llegaste o hasta que tú llegaste o algo así, pero de verdad no lo lean. Solo háganme caso, confíen en mí y no lo lean. El derecho a no terminar un libro. Un libro que hayas dejado a medias. El más reciente es Gideon, la novena, que quiero terminar en algún punto, pero ahorita no pude. No fue mi momento con esa historia y espero poderlo retomar en español porque, como ya les mencioné en el blog anterior, el inglés me está costando mucho, al menos con estos tipos de fantasía de ciencia ficción que son pesados y que tienen mucho mundo y mucha construcción y que ya vienen palabras en términos que son nuevos para la historia, estoy batallando por ahí. El derecho a leer cualquier cosa. Un libro con no muy buena reputación que hayas leído y te haya gustado o un libro con muy buenas críticas que no te haya gustado nada. Me pasó con El laberinto de los espíritus, que es el último libro dentro de la tetralogía del cementerio de los libros olvidados de Zafón, que fue un libro que esperé por mucho tiempo, pero que cuando leí nada más no conectamos. Y también me pasó, no me odíen, con el segundo libro de Una corte de rosas y espinas, el de A Court of Mist and Fury, que recuerdo que al estarlo leyendo estaba entretenida y estaba mandándole audios infinitos a Sofi, contándole todas mis emociones y la mayoría de sus audios eran cosas como y puros sonidos que no tenían palabras en sí, pero que cuando lo terminé fue como un... Realmente esta historia no me gustó. Y más aún, que ahorita que la pienso ya se me olvidó casi todo de ella y que siento que cada vez me gusta menos, pero... El derecho a leer en cualquier lugar. El lugar más extraño o peligroso en el que hayas leído alguna vez. En el baño, pero no es extraño. De hecho, creo que es bastante típico y si ese es el único lugar en el que puedo pensar como extraño, quiere decir que no soy una lectora para nada intérpida. El derecho a ojear. Un libro que ojes constantemente. Pues miren, es una costumbre muy peculiar el que cada que estoy leyendo un libro en físico, lo ojeo y reviso cosas como cuántas páginas tiene este capítulo que me toca leer o en qué página estoy ahorita, cuántas me faltan para llegar a la página 200 o la página 300. Pero lo que siempre hago sin falta, y no tengo idea de por qué porque no tiene sentido, es que tomo el libro y me voy a ver la última página, o sea, el número de la última página, como revisando si este número, por alguna razón, fuera a cambiar entre la última vez que lo leí y en ese momento. El derecho a leer en voz alta. Un libro que te guste leer en voz alta. Cualquiera de ficción, especialmente ser las voces de los personajes, y me gusta que estas voces sean constantes. Entonces que este personaje que estoy leyendo se oiga igual, desde la primera vez que apareció hasta la última vez que está con nosotros en esta historia. Y cuando son de no ficción, lo hago cuando quiero concentrarme mucho en lo que estoy leyendo y poner mucha, mucha atención, tiendo a leer en voz alta. Y por último, el derecho a callarnos. Un libro que no sepas ni quieras explicar por qué te gusta tanto. Creo que ninguno. El tener el canal me ha hecho mejorar en la forma en la que explico el por qué me gusta un libro, por qué lo disfruto, por qué considero que es bueno o que es malo. Y esto es muy buena práctica para poder trabajarlo y para poder entender qué es lo que hace que un libro me guste o no. Lo que sí me pasa es que con ciertas lecturas, especialmente con la ficción histórica romántica de las que le hablé hace unos momentos, que no quiero que nadie lea porque realmente no es un buen libro, que no es que no quiera explicar por qué me gusta, sino es que ni siquiera me lo quiero explicar a mí misma. Por favor, díganme recomendaciones de romances que pueda leer para ya, superar este placer culposo y tener uno nuevo menos tóxico y menos problemático. Porque no nada más es tóxico, hay otras cosas que no me encantan, que realmente no es como que sean tóxicas, sino muchas cosas por ahí que no vienen al caso. Entonces, díganme, porque por mucho tiempo, unos meses, pensé que podía ser Bridgerton, pero la realidad es que no quiero leer esos libros. Son muchos, no me quiero meter ahí, ya vi la serie, me voy a quedar con la serie, entonces quiero como una historia fresca que no haya visto en la televisión, en cualquier formato audiovisual. Y esos son mis derechos como lectora y la mejor forma que tengo para interpretarlos en historias. Gracias por estar una vez más aquí, no se les olvide suscribirse, déjenme en los comentarios algunas de las preguntas a las que les hice ahorita, su like para saber que esto les gustó, y nos vemos en el próximo video. Bye!